Traspaso desde NCS Contabilidad Asesores a NCS Sociedades. Teniendo instalado el programa NCS Sociedades para el ejercicio 2021 y marcada la casilla Activo en Sociedades, en la pantalla de clientes Filiación, desde NCS Contabilidad a través de la opción Otros procesos, Sociedades, Sociedades, accede al programa de NCS Sociedades para el ejercicio 2021, donde al realizar los procesos de cierre contable, podrá introducir manualmente aquella información que va a utilizar posteriormente en la presentación de impuesto de sociedades, por ejemplo, correcciones al resultado contable, impuesto de sociedades, multas u otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. A través de la opción Otros procesos, Sociedades, Traspaso a Sociedades, una vez indicado el modelo deseado, normal, abreviado o PYMES, y si se desea incluir el Estado de cambios en el patrimonio neto, al pulsar Fiscal, se muestra un mensaje indicando la información que va a traspasar a NCS Sociedades, así como que el proceso ha finalizado. A continuación, se muestra la pantalla de Sociedades con los datos existentes en NCS Contabilidad, referentes a los modelos Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto si se hubiese marcado, Aplicación de resultados, así como el personal asalariado fijo y no fijo en los carácteres de la declaración. Si en NCS Sociedades ya existe una declaración para ese cliente y ejercicio, al pulsar el botón Fiscal, después de indicar la información que se puede traspasar a NCS Sociedades, preguntará si desea sobreescribir los datos. Si se pulsa No, mostrará la pantalla del modelo de Sociedades con los datos existentes con anterioridad. Si se pulsa Sí, después de avisar de que el proceso ha finalizado, mostrará la pantalla del modelo de Sociedades con los nuevos datos.